¡Se le va! ¡No, no! ¡La salvó! Balanzado hacia el rival, sus intenciones son claras. Pueden adelantar a su equipo. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. El balón vuela hacia el área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. ¿Para dónde Peter Chet? Casi consigue arrebatársela. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Con la tontería, el Kraken se está acercando al área. ¡Tira Dembélé! El asistente señala la esquina con el banderín de córner. Allá va la pelota buscando. Alguien que la remate. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión cero. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problema. Abre el marcador con este tanto 1-0. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Pierden el cuero, una pena, porque esto prometía. No se detienen de nada. ¡Y gol, brazo! Volvemos a las tablas, nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. ¡Gol, gol, 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 gol! Una presión para que la acase. ¡Bien, dragón, gol, 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 gol! Otra vez, gol, que me voy a dejar la garganta con tanto cantar o goles. Crackens van perdiendo, pero tienen tiempo para remontar. Ahí está ganando metros con esta aventura. Se hace con el cuero, con limpieza. Bright White. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Seguir con peligro. Apareció Peter Cech. Oye, por cierto, tremendo paradón que se acaba de marcar el guardameta. Mbappé está donde más le gusta. ¡Qué peligro tiene! ¡Por aquí no! Pierde la posición y el balón queda suelto. ¡Ojito que busca el gol! ¡Vaya parabón! Aún no me creo que haya llegado ahí. A Senjo me tiene sin problema. ¡Ay, madre, que se va! ¡Ese era el gol de la tranquilidad! ¡Qué fallo! Tiene razón, Manolo, pero bueno, parece que les tocará seguir sufriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Logran quedarse con el cuero. Empieza a apretar tuercas en ataque el City. ¡Ocasión de peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia con el de dos goles. El partido está 3-1. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué defensa de esta? Atraviesa líneas como un puñal. Pega en el palo. Me cuesta creer que esa última oportunidad no haya entrado. Ese poste ahí ha sido un milagro. Un momento que pueden marcar. ¡Gol, gol, 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 gol. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte, pero yo veo esto prácticamente ya terminado. ¡Terminado! La ocasión queda en nada Tras esa buena intervención Del arquero Se acabó el tiempo reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Bueno pues parece que apenas un minutito de después Muchas gracias Antonio Puede ser gol Gol, gol, gol Half-trick para el niño Menudo partido Se está marcando Y espérate que todavía querrá más Concluye la primera mitad con un marcador que nadie esperaba Se reanuda el partido en la segunda parte con el City por delante Menuda oportunidad Gol, 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 gol ¡Qué derroche de potencia y de velocidad! ¿Cómo se ha plantado delante de la portería tras recorrer metros y metros de terreno de juego? La recuperan y arman el ataque No es normal encontrarse un público tan calladito Marco Conmigo Andalú A cobronita la justa ¡Vaya salido valiente! Le ha salido a la perfección Manolo ¡Qué bárbaro! ¡Vaya regate! ¡Solo cabe aplaudirle! Güero que tiene 해도 Ocasión clara de gol. Sin problemas para Senjo. Se la saque de banda. Mbappé. Pasaba por allí y se la queda. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Y el portero atrapa bajo presión. Mete la zarpa y recupera la posesión. Supera líneas con facilidad. Gran momento para recuperar. Y sigue, sigue, sigue como el de la pila. Gol, 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 gol. Ha marcado. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Segui. Corta el ataque y se lleva la pelota. Balón perdido. Ataca el rival. Intenta hacerse con la pelota. Golpea Fekir. Y evita el peligro desviando el disparo. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Pero pierden el valor. Lo recupera el rival. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué peligro lleva esa contra. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Qué parada imposible lo de Asenjo. La ponen corto. Le pueden pegar. Menos mal que la ha cortado. Segui. Dembélé. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieras. Aquí va a montar la contra. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Marcos Llorente. Dembélé. No se ve tiene ante nada. Falló el remate. Yo creo que demasiado la potencia. Cuando estás tan cerca de la portería, no hace falta pegar ese melón. Podría buscar un pase. Es un gol cantado. Gol, gol, gol. Hat-trick para el niño. Menudo partido se está marcando. Y espérate que todavía querrá más. La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Entre la recupera. Regate impresionante. Sí, señor. Un fuera de serie. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Salió y desvió el cuero. Tiene que ser gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Después de tanto toque ha despendiciado la posesión. Puede intentar disparar. Cualquier guardaneta tiene un sexto sentido para varones como este. Aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese varón no traía peligro y lo ha dejado salir. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. gol, 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 gol. Y el balón queda suelto Prat-Güey Se le acaba llevando el rival ¿En qué estaría pensando? Se deja robar la pelota y la cartera En zona de peligro No logra la diana Era más fácil meterla que fallarla Bien defendido Recupera la posesión Se cuela entre la zaga rival Todavía no ha pasado el peligro Rechaza el guardameta Retrasa la bola Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto De un duro para notar Ajita con el contraataque Dembélé ¡Qué parador! Vamos a ver cómo lanza el córner Pon el balón dentro del área Presión sobre el Ramos Qué buena presión en ataque Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Esto termina y se...